Aventureros, aventureras, nos hemos venido a Malmo, cursando ese maravilloso puente que une Suecia y Dinamarca, del cual después os vamos a hablar, para dar una vueltecita por esta maravillosa ciudad. Y es que nada más llegar a Malmo, nos vamos a encontrar con la plaza Stortoyet, que es justo en la que nos encontramos, la típica plaza mayor que encontraríamos en España. Al fondo, el espectacular ayuntamiento de Malmo, de 1546, estilo renacentista holandés. La verdad es que es una ciudad súper joven, vemos juventud por todas partes, incluso fijaros estos suecos, cómo llevan a los niños al colegio, con unos buenos chalecos para que nadie se pierda, por supuesto que sí. En la misma plaza vamos a encontrar una serie de particulares, por ejemplo, la estatua de Carlos Gustavo X, rey de Suecia, muy importante, y otra serie de características que os voy a enseñar ahora, por ejemplo, estatuas de músicos. Fijaros, acompáñadme. Vamos a tratar de ver Malmo a lo largo del día de hoy, a ver si nos da tiempo a ver todo. Son las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde aproximadamente, queremos abandonar ya la ciudad. Vamos a ver qué podemos hacer, así que bienvenidos, amigos, a Malmo. 105 metros de alto, la torre principal de la Catedral de Malmo se configura como uno de los puntos más altos de la ciudad, la Catedral de San Pedro, sin lugar a dudas la catedral más importante de la ciudad de Malmo, estilo gótico, y está justo detrás del ayuntamiento, detrás de la plaza Stortoget. Caminando por Sotergatán encontramos la vía principal de Malmo, la calle más concurrida de la ciudad, donde vamos a encontrar sus principales tiendas, y que directamente va a desembocar a la plaza del ayuntamiento, la plaza que hemos visto anteriormente. En la plaza de Lila Torf vamos a encontrar esas típicas casas suecas absolutamente preciosas, con ese encanto especial que tiene toda esta zona. Fijaros. Lugar ideal si os queréis tomar una cervecita, o si hace frío, un café. Aunque lo que os está ocurriendo es algo extremadamente anómalo, es que estamos aquí a finales de octubre, y bueno, gente con manga corta. También hay que decir que está gente desciende de los vikingos, pero bueno, la verdad es que hace una temperatura perfecta. Así llegamos a Jacob Nils-Gatan, una de las calles más conocidas de Malmo por sus pintorescas casas. Fijaros, no repetimos prácticamente color o tonalidad entre las distintas casas que os van a acompañar a lo largo de esta coqueta calle. El Castillo de Malmo se constituye como la fortaleza. y el edificio más antiguo de la ciudad si os fijáis hay una curiosidad y es que supuestamente en las ventanas en función de cómo lo veamos podemos observar a la dama y el caballero bailando al menos eso dice aquí la propaganda porque si nos fijamos en las ventanas yo personalmente no acabo de ver nada pero bueno lo cierto es que este castillo del siglo 15 en su primera versión principalmente destaca porque no parece el típico castillo medieval al que estamos acostumbrados en europa casi más parece una fábrica de cerveza vamos a acercarnos ante todos ustedes el turning torso el primer rascacielos retorcido de todo el planeta tierra fijaros 190 metros como si fuese una especie de torso humano enroscándose sobre sí mismo hasta las alturas construido por santiago calatrava finalizado este en año 2005 vamos a dar una vueltecita pero bueno desde luego que esto es una auténtica maravilla de la arquitectura aquí en malmo aquí en la zona del turning torso estamos viendo que las casas son las más modernas de todo malmo y aún así sigue respetando el espíritu de la casa típica escandinava y es que se ve el interior de la casa totalmente es absolutamente increíble como les gustan los amplios ventanales donde por lo general si te pones a mirar puedes ver cualquier cosa la posición podemos observar el turning torso en su máximo esplendor y es que no sólo tiene oficinas no sólo hay salas de conferencias sino también pisos de viviendas de personas pues particulares no imaginaros que oye vivís en el edificio turning torso espectacular además es el edificio más alto de todo escandinavia y uno de los lugares que más ilusión me hace ver de malmo y es justo el puente de brome el puente de orensand la verdad es que hay una serie de televisión que os voy a recomendar que se llama de brom el puente que es absolutamente fantástica de entrega policíaca y toda la trama es justo en ese enorme puente de casi 8 kilómetros que está detrás de mí la verdad es que me encanta estar aquí así que veniros a dar una vuelta y ahora os cuento datos sobre este puente ahí lo tenéis el puente túnel de orensund que conecta directamente dos países suecia y dinamarca en concreto malmo con la ciudad de copenhagen es una visita fundamental que tenéis que hacer ir a la playa de malmo y poder observar estas impresionantes vistas del puente su longitud 7.845 metros con una anchura de 23 metros y medio es un tipo de puente atirantado con túnel si queréis cruzarlo en coche cuidado con el peaje porque la ida y la vuelta os va a costar la friolera de 100 euros ahora bien un poquito más económico va a ser cruzarlo en tren simplemente os costará 19 euros y de vuelta su construcción se inició en 1995 finalmente este fue completado el 14 de agosto de 1999 una vez que finalizó su construcción el príncipe heredero de dinamarca frederick y su contraparte sueca la princesa heredera victoria de suecia se reunieron justo en el centro del puente para celebrar su finalización eso sí la inauguración oficial fue el 1 de julio del año 2000 con la presencia de los monarcas tanto de dinamarca y de suecia abriéndose al tráfico el puente ese mismo día justo antes de la inauguración 79.871 corredores compitieron en una maratón de media distancia de esta forma se probó que el puente conseguiría soportar no sólo el peso de los coches sino también el peso de una maratón desde el mar el puente tiene 57 metros de altitud ahora bien el pilar más alto mide 204 metros así que ya lo sabes aventurero aventurera si te ha gustado este vídeo ahora que ya sabes cómo visitar malmo en un día dale me gusta suscríbete al canal y comenta lo que quieras hasta pronto visitar malmo en un día visitar malmo en un día visitar malmo en un día visitar malmo en un día